Ya nos vamos expulsados de Venezuela por hacer preguntas, solo por eso, todavía nos vamos sin nuestras cámaras, sin las tarjetas de los videos y sin la entrevista, nos han robado nuestro trabajo, pero vamos a seguir haciendo las preguntas que tengamos que hacer, y para eso somos los periodistas, no nos podemos quedar callados. El periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo despegó del aeropuerto caraqueño de Maiketía, rumbo a Miami, tras haber sido retenido unas horas por los servicios de seguridad bolivarianos que le confiscaron su equipo y material periodístico. Pedro Ultreras, miembro del grupo informativo de Univisión para el cual trabajan, publicó un tuit con imágenes del despegue al mediodía de la capital venezolana. El grupo de periodistas retenidos y expulsados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de Caracas salieron del hotel Cayenas en que se hospedaban rumbo al aeropuerto en compañía de personal de las embajadas de México y Estados Unidos. De acuerdo a la versión del equipo de noticias, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se habría incomodado cuando, al ser entrevistado por Ramos, este le mostró un video donde se ve a tres jóvenes rescatando restos de comida de un camión de recolección de basura. Las imágenes molestaron al mandatario, cuyo ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, dijo a los periodistas que la entrevista no estaba autorizada y miembros del equipo de seguridad procedieron a confiscar el equipo. Notimex.